Desarrollamos la agenda de actividades artísticas y culturales que se podrán disfrutar este fin de semana largo en la ciudad de río cuarto esta noche a partir de las 21 horas en el marco de la feria del libro el destacado cantautor argentino gabo ferro presenta 15 años en canciones será en el teatro municipal y las entradas están en venta en boletería con un valor de 550 pesos clases de tango es la propuesta para el sábado entre las 18 y las 20 horas en el espacio cultural franklin arreguicano del palacio municipal allí continúa el ciclo destinado a bailarines de todas las edades y todos los niveles el domingo 13 de octubre a partir de las 20 horas en el teatro municipal de río cuarto se presenta gala lírica de primavera el espectáculo a cargo del centro de estudios musicales y producción artística en el marco de su décimo aniversario la entrada general es de 300 pesos y el lunes 14 de octubre día no laborable para todo el país a partir de las 20 30 horas se presenta en el teatrino de la trapalanda la obra las denaides estampa gaucha en esta versión doña maría carmen pepa y manuel barranco toman vida a través del relato de tres gauchos que afirman conocerlas las entradas anticipadas se pueden conseguir a 100 pesos en la boletería del teatro municipal